A continuación presentamos un sorteo más de la promoción El billetazo navideño de Canal 2 y Movistar Con el billetazo de Canal 2 y Movistar Y sigo, 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 mando a su rey ya Pero ya es a mi negra, se forma el bucio Pero ya es a mi negra, se forma el bucio Listo si hagan rumbo, se forma el bucio Listo si hagan rumbo, se forma el bucio Pero muy pronto la que sabe empezar Ya las parejas se deben de formar Lista ya la banda, pronto afinará Listo de los limpares Pronto sonarán Baila, baila, roncona Ronco, ronco, roncona Baila, baila, roncona Ronco, ronco, roncona Baila, 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 roncona Ronco, ronco, roncona, baila, 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 roncona Ronco, ronco, roncona Pero ya es a mi negra se formó el cumbión Pero ya es a mi negra se formó el cumbión Liz o si hagan rumbo, se formó el cumbión Liz o si hagan rumbo, se formó el cumbión Pero muy pronto la pieza va a empezar Ya las parejas se deben de formar Liz o si hagan la banda, pronto afinarán Liz o si hagan rumbo, se formó el cumbión Y los cumbres pronto sonarán Baila, baila, rocona, ronco, ronco, rocona Baila, baila, rocona, ronco, rocona Baila, 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 rocona, ronco, rocona Baila, 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 rocona, ronco, rocona Baila, 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 rocona, ronco, rocona, ronco, rocona Liz o si hagan rumbo, se formó el cumbión Liz o si hagan rumbo, se formó el cumbión Pero muy pronto la pieza va a empezar Ya las parejas se deben de formar Liz o si hagan la banda, pronto afinarán Liz o si hagan rumbo, se formó el cumbión Liz o si hagan rumbo, se formó el cumbión Y los cumbres pronto sonarán Más adelante vamos a estar conociéndolo un poquito más Así es, buenas noches Cindy Bella, regidor Gracias, gracias Como siempre, bien guapa Gracias, es que tengo el vestuario de Pontevecchio Boutique esta noche, así que gracias Un beso para Mariu, ella siempre se luce con el asesoramiento Y pues si ustedes quieren, pues pueden tener este asesoramiento Y ropa exclusiva en su tienda en Camino de Oriente Muchachos que dicen, una vuelta, verdad que si lo merece Vuelta, vuelta Esa fue una super vuelta Vuelta, vuelta Muy bien, esta noche hay algo muy importante también Hay algo sumamente importante Y es que hoy tenemos un super acumulado de 120.000 Córdobas Y además del dinero acumulado Usted podría ganar un automóvil Hyundai Hyundai Eon 2013 con diseño superior deportivo y eficiente De 3 cilindros con 800 centímetros cúbicos Lo que asegura un excelente rendimiento de combustible También el Hyundai Eon tiene 3 años o 100.000 kilómetros de garantía Recuerde que es distribuido por Deshoney Compañía Y también tiene salas de venta en Montoya Y también en el kilómetro 4.5 y en el kilómetro 10 carretera a Masaya Cuantos más mensajes usted envíe Recuerde que más chance y más oportunidad Tendrá de ganarse este precioso automóvil Recuerde que es el 22 de diciembre La fecha en que estaremos anunciando el ganador Pero desde ya, usted puede mandar su mensaje de texto Con la palabra GANA al 2222 Desde su Movistar Esta noche, esta noche Moisés 120.000 Córdobas 120.000 Córdobas 120.000 Córdobas 120.000 razones que usted tuvo durante todo el día Para enviar GANA al 2222 Y bueno, ha llegado el momento tan esperado El momento de la tómbola electrónica Adelante Y yo quiero pedirle a las percusiones Que por favor vengan acá ¿Dónde están los muchachos de percusión? Por favor Para que puedan darnos ahí La emoción necesaria La emoción En estos momentos Bueno Vamos a ver que ocurre esta noche Que número saldrá Ahí está la tómbola Ahí está la tómbola En estos momentos Y ya quedan muy pocos días Recuerde también que los sábados hay una gran cantidad de dinero Pero ha llegado entonces Aquí está muchachos Ya está ¿Cuál es el número? Aquí está 88 75 95 28 Muy bien ¿Cuál es el número? 88 75 95 28 Muy bien Muy bien Felicitaciones desde ya A la persona que tiene este número telefónico Nosotros vamos a llamarle de inmediato Para empezar a jugar aquí en este billetazo Recuerda que tenemos una promoción muy fluida Muy dinámica Y se puede llevar de una Eso es cierto Tenemos la llamada Hola, ¿qué tal? Buenas noches Sí, buenas noches Buenas noches, señora Le estamos llamando de Canal 2 Para darle la buena noticia Que usted es la elegida para participar en el billetazo navideño ¿Cuál es su nombre? Argentina, Santa Rusia, López ¿Perdón? Una vez más Argentina, Santa Rusia, López Doña Rosa Bueno, Doña Rosa Argentina, Santa Rusia Muy bien Doña Rosa ¿De qué parte del país es usted? ¿A dónde se encuentra? Como dicen ¿De qué parte de Nicaragua es? ¿En dónde está en estos momentos? ¿De dónde es usted, Doña Rosa? Tipitapa Tipitapa Sí Muy bien Tipitapa ¡Aplausos muchachos! Es de Tipitapa Banda sureña está muy animada también esta noche con nosotros Bueno, Doña Rosa Queremos empezar a jugar de una De muy bien En esta ocasión Moisés ha decidido subir para jugar con esas dos fichas que tenemos en esta ocasión para que usted se pueda llevar ese billetazo Hoy, como le decía, son 120.000 Córdobas, pero hay también otras posibilidades, son nueve casillas, vamos a leerlas a continuación para que usted elija cómo jugar con su primera ficha Tenemos entonces la primera casilla con 10.000 Córdobas, hay una segunda casilla con 40.000 Córdobas, una tercera con 20.000, una cuarta con 30.000, el billetazo que hoy es de 120.000 Córdobas está en la casilla 5, en la 6 hay 30.000 Córdobas, en la 7 20.000 Córdobas, en la 8 40.000 Córdobas y terminamos con la casilla 9 con 10.000 Córdobas, vamos a pasar de inmediato con Moisés para que usted de una empiece a jugar con nosotros. Doña Rosita, doña Rosa, ¿está lista entonces? Sí, estoy lista. Nueve casillas, dos oportunidades, piense muy bien, ¿dónde usted va? ¿Cuál número va a elegir? Díganos. El número... Sí, después de esta. ¿Perdón? Sí, es el número 6. Número 6. Sí. Muy bien, primera oportunidad entonces. ¡Vamos, doña Rosa! ¡Vamos, doña Rosa, aquí va! ¡Suerte! Y viene... ¡40.000! Doña Rosa, debo preguntarle, usted tiene 40.000 Córdobas hasta este momento. Recuerde que usted tiene otra oportunidad y esta noche hay 120.000 Córdobas en juego. La pregunta es la siguiente, ¿usted se queda con los 40.000 Córdobas o hace uso de su segunda oportunidad y tiene el chance de ganarse 120.000 esta noche? Doña Rosa, doña Rosa, ¿seguirá jugando, doña Rosa o se quedará con esos 40.000? Bueno, lástima que se nos cortó la comunicación. Tenemos la llamada que se ha interrumpido momentáneamente, pero bueno, vamos a tratar de hacer la reconexión de inmediato. Así que no se preocupen, vamos a ver qué sucede en este billetazo. Recordemos que tenemos una picha aún que podría utilizar doña Rosa. Ella decidirá si se queda con los 40.000 Córdobas que tiene ganados hasta ahora o si escoge un chance más, lo juega y si tal vez se lleve esos 120.000 Córdobas. De todas maneras, quiero recordarle que mañana sábado también hay billetazo navideño y hasta ahora hay 80.000 Córdobas de base. Todo depende de qué sucede esta noche para saber cuál será la cantidad final de este sábado acá en Canal 2 y con esta promoción del billetazo navideño en el que se une Movistar. Así que atento, siga enviando sus mensajes porque de todas formas todas las noches hay premios. De lunes a viernes están los 40.000 Córdobas, los sábados esos 80.000 y finalmente para este sábado 22 de diciembre que cerramos la gran promoción, tendremos pues ese automóvil, ese Hyundai Aeon 2013 para usted. Así que hay que enviar mensajes de texto mientras nosotros estamos tratando de reconectar la llamada telefónica con doña Blanca, doña Rosa Argentina. Ya le quiero cambiar el nombre, Rosa Argentina de Tipitapa. Moisés, ¿qué opinas vos? ¿Crees que ella elegirá jugar una vez más o se quedará finalmente con esos 40.000 Córdobas? La verdad que está una decisión muy difícil pero que debe tomarla sin duda alguna. Recuerden esta noche 120.000 Córdobas están en juego y bueno también está la opción que ella se quede, no sabemos al fin qué decisión va a tomar. Vamos a preguntárselo nuevamente, mientras sí estamos seguros que para mañana hay mucho dinero en efectivo en juego. Muy bien, tenemos la llamada. Sí. Hola, doña Rosa nuevamente. La recuperamos. ¿La recuperamos? Sí, sí. Doña Rosita, bien, le pregunto, usted tiene hasta este momento 40.000 Córdobas. Sí. La pregunta es la siguiente, usted se queda con los 40.000 Córdobas o hace uso de su segunda oportunidad que podría quizá llevarse el billetazo y los 120.000 Córdobas o se queda con los 40.000. No, me quedo con los 40.000. Muy bien. Se queda con los 40.000 Córdobas. Bravo, 40.000 Córdobas. Doña Rosa, doña Rosa. Sí. Bueno, ya fuera de juego, usted tiene sus 40.000 Córdobas. Vamos a ver, ya fuera de juego, usted ya tiene sus 40.000 Córdobas. Sí. ¿Qué otro número hubiese elegido usted? El 8. El número 8. El número 8, usted hubiese elegido. Bueno, vamos a ver qué tal hubiera ido. Veamos acá, muchachos. Un poquito de redoble ahí, por favor. Vamos a ponerle emoción a esto. Ya esto es fuera de juego. Usted ya se llevó sus 40.000 Córdobas. Veamos si fue buena elección la que hizo. Muy buena elección, doña Rosa. Doña Rosa, usted hizo la mejor elección posible esta noche, tomó la mejor decisión, se quedó con su premio de 40.000 Córdobas. Así que, felicitaciones, lo viene a retirar aquí, esa cantidad de dinero en efectivo, el lunes la esperamos y también le regalaremos su smartphone cortesía de Movistar para que siga participando con nosotros. Gracias por confiar en nuestras promociones y mientras Moisés está aquí ya con nosotros, pues tenemos que dar una noticia tremenda. ¿Qué te digo? La verdad que es increíble, se llevó los 40.000 Córdobas, excelente decisión, déjeme felicitarla sin duda alguna. Yo quiero también invitar acá al escenario a los muchachos de Banda Sureña, por favor, ¿dónde están? Antes de continuar con Banda Sureña, importante el aviso, tenemos 80.000 Córdobas que hay de base, más el acumulado que nos ha dejado doña Rosa. Nos indican que tenemos un total de 220.000 Córdobas. ¡Pero mañana en el plazo! ¡Pero! Recordemos que todo esto acumulado, más lo que ya teníamos, pues ya se nos hacen 220.000 Córdobas para mañana, el gran acumulado, muchachos. ¡Qué bien! Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, mucha energía esta semana, han acumulado mucho trabajo también. Déjenme decirles que están guapísimos, me encantan sus actos. Gracias, gracias, pero no creo que más guapa que ella. Otra vueltecita y ahora sí, despacito. ¡Ay, desvío! ¡Ay, desvío! ¡La vueltecita! Por eso ella es Cindy Bella Regidor. Gracias, muchachos. Muy guapos, de verdad. Comentenos, muchachos, ¿cómo están sus proyectos en esta época de Navidad? La agenda sabemos también que es muy importante. Bueno, primeramente el proyecto, ¿verdad? Estamos grabando otros temas, sacamos un tema nuevo que es el tema navideño, que se hizo para la época y estamos haciendo tomas para el próximo video, para el primer video, perdón, de la banda. Ya está en proyecto, espérenlo así, como pan caliente. Y bueno, acerca de la agenda, así rapidito, empezamos mañana. Mañana vamos a estar en San Marco, en una boda. El domingo vamos a estar en Nagarote. Queremos saludar a toda la gente de Nagarote que nos reciben. Ahí es como nuestra segunda casa, con los quesillos y todo. Vamos a estar en la Feria del Quesillo. ¡Qué bien! Esperamos a toda la gente que llegue allá. Bueno, seguimos con la agenda. El próximo sábado, el 25, perdón, el 23, perdón, vamos a estar en Ginotepe en una actividad por la mañana, por la noche, a la curva, dos eventos. El 25 vamos a estar con el grupo Miramar, en Diriomo. El 30 vamos a estar en el restaurante Sardina. Y el primero vamos a estar en Muelle de los Bueyes. Y el 20 de enero salimos a toda la gente de Rosario que se prepare para la hípica. Allá vamos a estar. ¡Wow! Por todas partes del país. Tremendo muchachos, nos felicitamos, mucho trabajo. Y bueno, también aquí está, el 31. ¿Cómo hace este pequeño con tanto trabajo? Yo supongo que le debe gustar mucho cantar, ¿verdad? Claro que sí. Lo disfruta mucho, mucho, mucho. Y seguramente tiene muchas admiradoras en el colegio, ¿verdad? ¿Pero no tenés novia? No. Ah, bueno. ¿Y qué te decís? Una no, una no, tiene como 10. ¿10? No, no creo. Miramar, ¿en la escuela qué te decís? ¿En tus compañeros, tus maestras? Bueno, que estaban alegres fue porque uno de sus compañeros anduviera así por varias partes del país. ¡Qué bien! Y bueno, me siento contento por andar con la banda en todas partes. ¡Cumple 11 el martes! ¡Felicidades! ¡Cumple 11 años el martes! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Anticipado! ¡De antemano, de antemano! De antemano queríamos darle la primicia a toda la gente que está por aquí. ¡Una primicia, dice! Vamos a ver, cuéntenos. El día martes 18 el vocalista principal de la banda va a estar... ¡De cumpleaños! Está de cumpleaños. ¡Qué bien! ¡11 años para ese día! Bueno, muchachos, un placer haberlos tenido por acá. Éxitos en sus proyectos. Los esperamos en primera hora. Nosotros ya nos vamos. ¡Nos despedimos! Nos despedimos con música y recuerda el gran acumulado. Y por supuesto, pues tenemos la oportunidad de estar mañana viendo qué sucederá con este billetazo. 220.000 cordobas siguen viendo. ¡Gana al 2222! ¡Nos vemos! ¡Buenas noches! Que tengan excelente fin de semana. ¡Buenas noches! Yo no olvido el año viejo, porque el alejado está muy bueno. Yo no olvido el año viejo, porque el alejado está muy bueno. Yo no olvido el año viejo, porque el alejado está muy bueno. Yo no olvido el año viejo, porque el alejado está muy bueno. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Una chiva, una bola, una yegua, una blanca y una buena hueca Yo no olvido el año viejo que va Porque me ha dejado cosas muy buenas Una chiva, una bola, una yegua, una blanca y una buena hueca Yo no olvido el año viejo que va, me ha dejado cosas muy buenas Me dejó la chiva, una bola negra, una yegua, una blanca y una buena hueca Yo no olvido el año viejo que va, me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido el año viejo que va, me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido el año viejo que va, me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido el año viejo que va, me ha dejado cosas muy buenas A toda Nicaragua, mi gente bonita, queremos desearles una feliz maridad Me dejó la chiva, una bola, una yegua, una yegua, una blanca y una buena hueca Mi deseo es aceptarles un todita a la familia Y con mucho amor descarles, ven y de aliviar Hemos presentado un sorteo más de la promoción El billetazo navideño de Canal 2 y Movistar Recorda, envía Gana al 2222 Gana con el billetazo de Canal 2 y Movistar